Y me acuerdo que yo jugando en el desmadre sentí una, de morrito sentí así como ¿Qué está pasando? Y de repente, en la cortina Una mano, literal una mano, se empezó a acercar a mí así Me acuerdo poder ver los dedos y empezar así como de ver a ese lado y como quedarme en shock Entonces mientras me atendían en el Oxxo, en la tiendita Yo me recargué en la ventana y de repente sentí que alguien me tocó así como en la espalda Oye, así de disculpa ¿No vas a hacer una recarga? Ajá Disculpa, ¿estás formado? Sí, tal cual, así cuando te hacen así Y volteé porque pues obviamente dije, ah, pues uno de mis primos Pero volteé y no había nadie Porque si estuvo rara su reacción como de un chinga Si te creo, vamos a echarle a huevo en el metal Es que saben cómo soy yo Nunca, siempre he sido así como muy estricto el sentido de ver ¡Gracias! 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 Muy buenas noches a todos nuestros escuchas Espero que se encuentren bastante bien Mi nombre es Alex y esto es Noches de Terror Un podcast dedicado a todo lo paranormal, conspiranoico y misterioso que acontece en la vida cotidiana Este episodio podría contener información verídica Así que recomendamos el uso de su criterio a los escuchas Muy buenas noches, amiguitos, ¿cómo están? Buenas noches Hola ¿Cómo están? Todo bien, ¿bien? Todo perfecto Todo chido Venimos saliendo de un post-mortem ¿Sí, no? Creo que sí Sí, sí Ya no sé Ya no sé El tiempo ya es muy relativo Este creo que es el primer episodio de noviembre En noviembre que también vamos a mantener esta O tratar de mantener en medida de lo posible esta aura de misterio, terror Antes de entrar a la noche de paz Ajá, porque el próximo mes se vienen las 10 galletitas de jengibre más aterradoras Oh ya Entonces Pues bueno, tenemos Para este episodio estamos desenterrando Exacto, era lo que iba a decir Una sección vieja del podcast Muy vieja O sea, yo creo que muchos de los que están escuchando esto ni habían nacido, güey, cuando Cuando se grabaron De hecho, todos salíamos en la tele, ¿no? Sí, era cuando éramos famosos y ricos y guapos Nos pasaban en el canal 4 Ya como a las 3 de la mañana A las 3 de la mañana Venga, la visión a la hora de la mañana, güey En el 9 Después de los infomerciales Exactamente Y antes del programa del Dr. Sim Ustedes se llegaron a quedar desiertos Sí, obviamente Pero estaba chido el Dr. Simil Porque llevaban cumbiacheros acá Tenían sus sesiones, güey Sí, estaba chido No, pero ya fuera de broma Si es una sección vieja dentro del podcast Que de hecho, pues solamente éramos Alex y yo en ese entonces Hicimos unos episodios que se llamaban Presentando al equipo Que seguramente estos se llamen igual Y pues la intención de esos Dos episodios fue contar de manera personal Nuestras anécdotas Me estoy imaginando la miniatura del episodio Y ves que ponemos un círculo rojo con Al cabo No les den ocurrense Es más, voto para la miniatura, güey Por favor Voto para mí Voto para mí Ok Pero bueno, continuamos con Mejor una de inter Mejor a él les pasó una, ¿no? Sí La del INE, güey Tenemos sus INE De hecho, no, yo las tengo Empezamos mostrando nuestros INE, ¿o qué? Claro, pero ya fuera de broma Esa sección El podcast nunca es fuera de broma, güey Pretendía Evítalo Pretendía exponer nuestras vivencias Plan normales Las cosas que nos han pasado En esencia, ¿qué nos hace estar hoy aquí Sentados en esta mesa? Es correcto, hermanos Entonces Pues esta noche Ya como pudieron ver Por el chiste Hace un momento Es turno de Polo y de Gabo Este Los juntamos a los dos En un solo episodio Porque pues no lo consideramos Tan importante Sí, porque como que No me interesa mucho Es porque son los chalanes Son los chavos Tampoco les íbamos a dejar Una hora a cada quien Son mis niños Tiempo mal invertido Bueno, fue nada De broma de nuevo Es porque creo que no se llenaba Una hora de cada día Creo que no jalaban tanta gente Sí, sí, sí Que no jalaban tanta gente Para los dos signos Hay que demostrarles Los tuvimos que poner No, por qué se separan Aparte que este video Llega a las Si necesitas bien manchadas Llegan a dos El que nos hace famosos Imagínate que este episodio Es el que nos hace Y al rato Ni siquiera La gente de marketing De empresas Que busquen así como Contactarnos Ya no se contactan contigo Güey Ya es con ellos Ya les mandan el mensaje A ellos Bienvenidos a Noches de Polo y Gabo Nos separamos Noches de Polo y Gabo Noches de Polo De Poli y amor Ahí dentro de un año En los tribunales Peleando el nombre Pero ya A ver Entrando en materia ¿Qué es la primera experiencia Paranormal Que recuerdan Haber tenido? Yo diré algo Antes de empezar ¿Qué quieres decir? Síguenos en TikTok Síguenos en TikTok Va a ser un chiste Ya recurrente En los episodios De aquí a que se nos olvide De aquí a que tengamos Diez mil solos Hasta que pegue Sí Hasta que pegue ¿Quieres empezar? Yo tengo una que Igual He contado Todas estas historias En postmortems Y de hecho Esta historia Que voy a contar Fue la con la que entré Con ellos Con las que me integré Les mandé mensaje Cuando te reclutaron Me reclutaron con esto Porque la historia Pegó cañón Y fue así Como la primera vez Que les hablé Y es la siguiente Pero si te contestaron Porque no nos conocíamos Es que no nos conocíamos De nada Nos mandaste mensaje Ajá Porque a su realidad Lo leímos No de hecho Ellos me contactaron Porque les digo Que esta historia Pegó cañón Y este Se hiciste viral Y fue como Ya me joraron Pero bueno Esa es otra historia Que sí ha pasado ¿No? Bueno Lo que pasa Que esta historia La recuerdo De cuando era Muy muy chico Y Pero así Que eran como Unos Cinco años Tal vez Menos Yo creo que menos Y yo Me quedaba con Mi abuela Mucho Mucho tiempo Estuve ahí Y pues te bañas Y cuando me bañaba A mí me gustaba Me aburría Y me dejaban jugar Con juguetes En lo que me bañaba Me echaban En el Sin amor Me aventaban En una tina En la calle Quédate bañándote Aquí tres horas En lo que yo Voy Y regreso No pues O sea generalmente Era algo parecido O sea yo sí Después de que me bañaban Me gustaba jugar En el agua Con mis coches Pero te aburrías O sea te gustaba Pero te aburrías No o sea me aburré A bañarme Y para que me bañara Pregunta ¿Tenías tina? Sí Ay Mi abuela Yo no Mi abuela Yo no Y este Y cuando me bañan Yo este Me acuerdo que Me dejaron en la tina Jugando Y eso sí No teníamos Tenía No teníamos agua Entonces era con No No teníamos cancel Era con cortina Ok Entonces este Yo me acuerdo Quedarme Después de bañarme Jugando con En la tina En la chingada Y en la cortina Pues cuando tú ves A través de una cortina Era Te permitía ver la sombra De la persona Que estaba del otro lado Y me acuerdo Que yo jugando En el desmadre Sentí una De morrito Sentí así como ¿Qué está pasando? Y de repente En la cortina Una mano Literal una mano Se empezó a acercar a mí Así Me acuerdo poder ver Los dedos Y empezar así como De ver hacia el lado Y como quedarme en shock Se acerca la mano Y de repente Cuando está a punto de tocarme ¡Bum! Se quita Y cuando pasa eso Yo enseguida Hijo Ay esposo Quito la La cortina La abro Y me acuerdo No ver nada Y lo primero que hice Lo primero que hice Fue gritar Gritarle a mi abuela En ese entonces Pero cañón O sea desesperado Y ella llega corriendo ¿Y qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Y ya le conté la historia Y recuerdo muy bien Como ella para calmarme Me dice Ah no No te preocupes Lo que pasa Que era tu ángel de la guarda Hola Y yo Espérate No pues gracias abuela No o sea Es el que te va a cuidar Toda tu vida La mano con garra Y así Sangrando Sangrando la mano De hecho a veces Hasta pelos tiene No mames No o sea Sí tenía sentido Porque sirvió Yo en ese entonces Completamente dejé De estar espantado Porque si fue un hecho así O sea imagínate Pasa eso de chiquito Y que mi abuela Me tranquilizara De esa manera Fue así como de Ah ok No hay problema Sí es cierto Y ya no hubo desmadre Cuando crezco Y recuerdo este tipo de cosas Digo no mames Eso no era Un ángel No me ha acompañado Y no me ha acompañado Y quién sabe Ahí vamos Ahí vamos A quién sabe Si no me ha acompañado Pero esa fue la primera Miniatura del podcast Una mano atrás Y de hecho Eso fue como la primera Experiencia que tuve Porque siento Hasta les he dicho En algún postmortem También que es como Mi amigo Siento que ese ente Me ha estado siguiendo Desde que era chiquito Y estaba conmigo Ya lo traes Ahí pegado Lo traes pegado Pasa Lo invitamos No gracias Vamos a entrevistar Con ustedes El ángel Pues como les comento Cancelo Sí Me acuerdo Cuando conocí a Apolo Cancelo Cualquier madres Un audiovisual En el nombre De Jesucristo Nuestro Señor Cancelo Cualquier madres Un audiovisual Y el ángel No estaba Estaba chiquito Pecañito Era una madrecita Yo le cambié el pañal Estas manos Le cambiaban el pañal Al Apolo Esa es la historia Más antigua Que recuerdo Sobre Que fue en el 90 Que fue en Yo creo que fue en el Como en el 2000 2001 Agosto 24 del 2001 A las 8 de la noche A las 12 de 35 Hora Fuera de mame Te acuerdas Más o menos Que hora era En la mañana Ok En la mañana No mames Mañana tipo ya 9 de la mañana Eso no me acuerdo Solo sé que estaba iluminado Ah Sí Ya tipo En la mañana O sí Porque te estabas bañando Tan tarde No ibas a la escuela No, eran vacaciones Yo me quedaba en vacaciones Ok Y tú Muy bien Yo me bañaba Tardes Sí 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 No me bañaba Antes de dormir Yo me bañaba Por las noches Sí No, no es cierto ya Creo que va a ser el episodio Más noches de terror De Que nunca Es un episodio Que solamente La gente Que Nos ubicaba a escuchar Sí, es un episodio De nicho Exactamente Bueno Bueno, que debería ser De Polo y de Gabo Pero es de nicho Sí, sí ¿Quién es nicho? ¿Quién es ese hombre? Este Pues la primera Igual iniciaré Con la más viejita Justo me acordé de ella Recientemente Porque estuve platicando Ya sabes Que Pláticas de la noche Que hay pláticas Con tu familia De hecho vino una tía Y estuvimos platicando Que no se escucha Por cierto Saludos a la tía de Gabo Saludos a la tía de Gabo Este Y estábamos como haciendo Un recuento de De las veces Que nos han espantado Y cosas así Y yo recuerdo Que en casa De igual de mi abuelita ¿Por qué pasan las casas De las abuelitas? Son más antiguas Yo creo Bueno Antes vivía con ella Entonces pues Yo tenía Fui de esas personas Que tenían Primos de su edad De la misma generación Tenía bastantes primos Entonces pues ya sabes Que a jugar Cuando hay fiestas Familiares O reuniones Y hay un cuarto En específico Ahí en la casa de mi abuelita Que lo habita Solo una de mis tías Pero O sea como que Generalmente solo duerme ahí O sea no es como que No está ahí todo el día Si tiene un cuarto Y como que su Mesita Y así como Y baño propio Pero ella nada más Literal a veces duerme ahí O a veces se duerme Cerca de donde Se duerme mi abuelita Dentro de la misma casa Entonces el patio De ahí de con mi abuelita Es un patio muy largo O sea desde el saguán Hasta el fondo del terreno Es patio Pero es como Angosto ¿no? O sea es una salchicha Así todo Largo Y este cuarto Da Una ventanita Hacia el patio Justamente Entonces aprovechábamos Porque era Como una oportunidad De jugar a la tiendita Ya sabes De que Me da unas papas Ajá Y este Entonces yo recuerdo Que unas personas Unas personas Unas de mis primos Estaban adentro Y yo estaba afuera Como Como cliente ¿No? Estábamos jugando a Loxo Entonces A Loxo después de las 12 de la noche Le atiendo por la puertita Ajá Exacto Y yo estaba Haciendo mi pedido ¿No? Entonces mientras me atendían En el Loxo En la tiendita Yo me recargué en la ventana Y de repente sentí Que alguien me tocó Así como la espalda Oye Así de disculpa ¿Vas a hacer una recarga? Ajá Disculpa ¿Estás formado? Sí Tal cual Así cuando te hacen así Y volteé Porque pues obviamente Dije Ah pues uno de mis primos Pero volteé Y no había nadie Y sí me quedé como O sea no entendía De niño Que había sido Porque para mí Fue como que Pues X ¿No? No sé Algún espasmo En mi espalda Pero ya Como dice Pues lo Lo vas analizando Y dices Eso no fue tan Eso no fue tan No fue normal Ajá Pero sí Que yo tenga así En memoria De niño La más Más Viejita Creo que fue eso Ok Pero o sea Fíjate que a pesar de eso Sigo siendo una parte Deceptiva O sea como que no sé Ok Si o sea no te ha pasado Algo tan tangible Tan Es que no sé Que a que me tendría Que pasar Para que yo Exacto O sea a mí me ha pasado Que me abren una puerta Incluso lo que vimos De la niña Güey Y todavía como que Tengo mis dudas Fíjate que yo Soy No o sea ya no soy Tan escéptico Sino que Bueno por la definición De la palabra Ya no seré escéptico Por lo que me ha pasado Ya tengo dudas O sea Pero no en forma macabra Así como de Ay ya debe haber algo Sino como algo Que no se ha encontrado Ajá O algo Algo que desconocemos Pero por esas experiencias Que me han pasado Exactamente por eso Sí pues es que es bien conocido Que todo el mundo es No creyente Hasta que le pasa Hasta que le Pero si a nosotros Nos sucedieron cosas Y todavía es como que Más o menos Pero es más por decisión Propia Ah pues De no quiero creer Ajá Si te dijeran Oye tú crees Porque te ha pasado algo O has visto Y no será un mecanismo Como de Negarlo Pues no Porque o sea Para mí Negarlo es como Querer ignorarlo O no querer sentirlo O aceptarlo Y no o sea Más que nada es como El querer ser el diferente De grupo Yo creo que sí Que es mal Sí güey Sí no mientas Por convivir Bueno pero el Alex y yo Somos iguales Así que Son los caigordos De aquí Sí Y soporten Dice la chaviza La queso La queso ¿Dónde está la cámara? Pero acá Pero No te viste A los de Spotify Por lo está haciendo caras Como de De Office Pero a ver Entonces A ver esas fueron Sus primeras experiencias Ni primeros pasos Pero Pues obviamente Les han pasado Creo que Algunas otras cosas ¿No? Sí Yo tengo la La siguiente Que es la La más fuerte Que es la que me hizo Cambiar completamente Mi perspectiva Eh Eh Respecto a esto Porque yo tenía Que será La verdad Era como 15 Entre 15 y 17 años Y Pues apenas Sí Tres años Tres años Y este Y fue Fue una semana Una semana Que me estuvieron Bombardeando Tal vez psicológicamente Y todo esto Y empezó porque Es que Es que No o sea Empezó De más De menos a más Y cañón Primero fueron cositas Que uno piensa Que se están imaginando Recuerdo que Me prendían la tele Y dices Ah eso Llega a pasar Y Que antes las teles Ahorita También seguramente Lo tengan Pero yo sí me acuerdo Que alguna vez Entre que Queriendo le mover Pendejadas a mi tele A la También el despertador Ajá Se prendían A cierta hora No lo habrás Dejado Pero lo tenías Que configurar A lo mejor Es que eso voy O sea No fue nada más eso Vamos avanzando Ok Fue la tele Y dices Hay muchas Este Formas de que Es tecnología Sí Alguna carga Alguna alarma Etcétera También La única vez Que se me ha subido El muerto Es en esta semana O sea A mí nunca se me ha subido El muerto Ok Solamente Sabes La muerta Nada más Solo la viva La viva Sí Bueno Empezamos con eso Y empecé a tener sueños Que hasta ahorita Dices Estabas tú solito Haciendo el Coco Empecé a tener sueños Muy vívidos Y muy Muy como Con ganas de espantarme Yo solito ¿Me entiendes? Porque al fin y al cabo Eran mis sueños Sobre un ente Así alargado Como Distorsionado Que me gritaba O sea Yo lo veía Se contorsionaba Y me gritaba Y eso me despertaba Todo asustado O sea Pero te gritaba Ah O sea Tal cual era Un grito así No era como Ah Y me acuerdo Que yo sentía La desesperación De esa cosa ¿Y cómo te decía? Y despertaba Todo así espantado Y decía Qué pedo Sí Posteriormente Al día siguiente Durmiendo Sigo teniendo Esos sueños Y además En la noche Sentí Tal cual ¿Cómo me hicieron así? Me tocan la espalda Y me hacen así Y yo despierto En el sueño Despierto Y digo Ah la madre Algo muy De inception Algo así Algo así como que Dije O sea Despiertas Estaba Otro sueño Estaba soñando Estaba soñaba Soñaba feo Y pero si tú Cuando estás durmiendo Y alguien te llega a hacer así Despiertas A menos que tengas Un sueño muy pesado Estaba soñando Feo Porque las pesadillas Fueron constantes Todos estos días Yo estaba soñando feo Pero yo digo Es acá No No tiene nada que ver Ahí yo siento Como me tocan El hombro Y despierto Asustado otra vez Y empiezo a hacerme así como de No creo que esto sea O sea Como que estabas en Dos sueños No no Simplemente estaba soñando Y me despertaron Sentí que me tocaron el hombro Es que Ustedes han soñado Que sueñan Me acabo de pasar Está bien raro Nunca me había pasado Está horrible ¿Está más raro Cuando te das cuenta? ¿Saben qué me ha pasado a mí Que está muy O sea Muy raro Muy loco El SAT Que el SAT Anulo cualquier deuda del SAT Que me da Parálisis del sueño Pero dentro de un sueño Ok Parálisis Eso no Parálisis al cuadrado Parálisis al cuadrado Sí O sea Es que Yo ya sé Digamos Como evadir Mi parálisis del sueño O sea Sé como despertar Cuando tengo eso Ok Aprendí como a controlarlo Yo también O sea Como con impulso así A ver A ver ¿Cómo vas a aprender Si te ha pasado una sola vez? No, no, no O sea Habla de despertarse Aprendes a despertarte De los sueños Yo también De la parálisis del sueño Ah no Yo despertarme de los sueños Que no me gustan Ah no, no, no Yo hablo de la parálisis O sea Yo sé Yo aprendí O no sé Cómo fue que Encontré un método Para cuando tengo parálisis Del sueño Yo despertarme Porque ves que Muchos no se pueden mover Libras No, lo que hago Es simplemente Como que respirar Y agarrar un superimpulso Y despertarme de golpe Ok Porque sé que eso Es lo que sucede Que tu cerebro está despierto Pero tu cuerpo no Tu cuerpo no sigue en el sueño Entonces como que yo ya sé Cómo aprendí a controlar eso No sé cómo lo logré Bueno a mí me funciona Vibrar como flash Y a ver Como flash Pinche drogadito de miedo Y atravieso la cama O También lo que Imagíname como que Estaba moviendo un brazo Así mucho mucho Y llega el punto Donde lo muevo De verdad Ajá También eso Exactamente Eso se siente horrible Eso es lo que me da Pero lo que me sucedió O sea No sé Como que se escaló A un grado En el que ahora me da Dentro del sueño Sueño que tengo parálisis De sueño Eso está muy rápido Ajá Entonces no sé Como que fue de Ah pues no te funcionó Es el diablo Diciéndote Ah culero A ver Así me pasa Porque estoy dormido Y sueño que tengo parálisis Del sueño Pero Ya esto sé que Tal vez ya no me lo crean Pero sueño que hago La misma técnica No lo creo Esas son mamadas No te lo juro Sueño que hago La misma técnica De despertarme Pero El Gabo ya no te metas Esas madres Pero luego me vuelvo a dormir Dile a Gabo Dile a Gabo Que no hay secuelas Dile a Gabongo Que ya güey No te lo juro Me ha pasado Pero Según yo Despierto la parálisis Pero sigo soñando Ok Está muy raro Pero me ha pasado Bueno Prosigue en tu historia Se te sube el muerto Empezamos con los sueños Está no Posteriormente Durmiendo Me despiertan Tocándome el hombro El tercer día Me tocan otra cosa Pasa lo de los Este Que se me sube el muerto Igual estoy solo Estoy soñando feo Y me recuerdo Que en ese sueño Fue donde se contorsionó Esta madre Y me despierto En la oscuridad Y yo creo que también Era parte de mi cabeza Todo esto creo que fue parte De mi cabeza Siempre lo he manejado así Pero ahorita llega un punto Donde ya no sentía Que era parte de mi cabeza Este Recuerdo despertar No poderme mover Y ver esa figura En mi cuarto parada Viéndome En la parálisis del sueño Y no sé La verdad Tiene tiempo Y yo no recuerdo Si me volví a dormir O me libré De la parálisis Pero eso Eso quedó ahí Y el tercer día Para el cuarto día Esta es la parte Que también les he contado Yo estaba en la sala Una noche Este Viendo la tele Como por ahí De las 12 Más o menos En un canal Estaba viendo ¿Qué canal? Estaba viendo Golden Estaba viendo Unas caricaturas Bien raras Para esto Para esto Estaba desvelando Estaba viendo Las bolas Oiga ¿Por qué esas No habían bolas diferentes? Esas nada más Tienen una estrella No vamos a quedar Una estrella Grandes Contexto De la sala Donde yo Antes en la sala Donde Donde estaba Se puede ver La cocina Y después Los cuartos Tú te asumabas Donde estaba La entrada de la sala O sea estaba todo corrido Ajá O sea era como Un pasillito No toda la sala Estaba abierta Solamente una parte Por así decirlo Se podía ver A través de ellos La cocina Y luego el cuarto Entonces yo estaba Al tiro Porque estaba Y era muy violento Era muy violento Entonces yo escucho Ruidos Escucho ruidos Y en chinga Me pongo el tiro Y le cambio A otra cosa Y en eso Me asomo Para ver quién es Que pongo Yu-Gi-Oh Y te juro Que vi Cómo de un cuarto A otro Pasó una figura Era una Después ya Analizándolo Me di cuenta Que no fue Yo pensé Que había sido Mi mamá Después Analizando bien Fue una sombra Pero en ese entonces Así de rápido Y de los nervios Dije Ay me Vi cómo pasa De un cuarto A otro Y madre Todo Y me espero Y me espero Así El cielo Y no regresa No regresa O sea De su cuarto A mi cuarto Porque ahí también Estaba cerca De mi hermano Ajá Le dije Pues haber hecho algo Y no regresan Se tarda en regresar O sea Yo ya estaba esperando A que regresara Entonces me acerco A la cocina Agarro un vaso de agua Y yo ¿Qué onda mamá? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué pasó? No me contesta Ay güey ¿Qué pedo? Me acerco Me acerco ¿Qué andas viendo? No Me acerco Y no hay nadie Y yo ya venía De lo que había pasado Otros días Y me empecé a espantar Y digo No Ahorita les pregunto Tal vez no vi A pesar de que estaba Al tanto No vi que se regresó Llego Les abro en ching Le digo Se pararon Se acaban de parar No callen Estamos durmiendo Déjanos dormir Y hasta se me bajó todo Dije No No manches Ahí me acosté Analizándolo Era una sombra La que vi pasar Y ahí ya no Ya dije Esto ya no es mi cabeza Esto ya está No suelo ver sombras ¿Me entiendes? Y dije Esto no es Esto no es Cualquier cosa Para la vuelta Eso Me hace que me acueste Y lo olvide Y digo Ok No pasó nada Al último día Que fue lo Que ya sentí Que era un ataque Hacia mí Yo en mi cama Tenía empotrada Una guitarra De Guitar Hero Eso que quiere decir O sea que estaba Bien apretada Para sacarla Tienes que levantarla Y además jalarla Eso quiere decir Que si tiembla No se cae Que este Si estaba mal acomodada No se cae No se cae Y si se cae Se cae con todo y clavos Era la única forma Entonces yo durmiendo Entonces yo durmiendo Se cae la guitarra Encima de mí Y me despierto Ya sudando O sea yo ya estaba En la cabeza Ya estaba cañón Me despierto sudando Y estaba la guitarra Cayó La guitarra cayó Encima de mí Prendo la luz Checo Y dije Se ha de haber caído Porque este Se cayó un clavo No los clavos Estaban perfectamente colocados Y la única forma De quitarla Es levantándola Y jalándola Esa vez me acuerdo Que dije Esto ya Esto ya es personal Pinche ángel De la guarda Esto ya no es cualquier chingadera Al día siguiente Ya lo platiqué Con mi familia Y le digan Oigan lo que pasa Que esta semana Ha estado pasando Esto es Y en chinga Que dicen No Tráete Tráete el agua bendita Ya bendecía Tráete a los espíritus De un tari de Tomás Sí Y extrañamente Y también Esas son otras cosas Que también cambian Tu sentido De la percepción De la religión Por así decirlo Con el agua bendita Cesó Cesó Hasta Después ya les conté La segunda historia Pero Cesó esa madre Ok Con el agua bendita Se paró Todas estas cosas Quimaban Tras otras Tras otras Tras otra Hasta que Mira Esto podría tener Una explicación ¿Cuántos años tenías? Como 15 Los adolescentes Cuando reprimen Muchos sucesos sexuales El psicoanálisis No ya A ver El psicoanalista Un poquito más En serio Este La adolescencia Es la etapa Donde Está más relacionada Con los poltergeists Y fuera de broma Si tiene O se han demostrado Que tiene un poco De relación Con Con el tema De De Como te explico De la represión De emociones De sexualidad De todo De las personas Bueno de los jóvenes Y te vuelves más susceptible Como a eso De hecho Por eso se estudia Que el poltergeist No es un fenómeno Como tanto tan Paranormal De fantasmas Sino como Una liberación De energía Por otros medios Porque Y busquen Muchos poltergeists Y casi siempre Les ocurre a niñas De catorce Dieciséis años Y O sea no está 100% ¿Es el lado del cerebro Que nos permite mover cosas? O sea ¿Soy niño o cómo? O sea Yo no lo quería decir así Porque bueno Que te diste cuenta No pero El potencial No liberado Podría ser No sé Podría ser una explicación Porque pues Entra dentro del Del rango Entonces Yo creo que sí ¿De qué pasó algo? O sea ¿De qué pasó? Es que es el tema O sea El que lo haga un vivo O un muerto No cambia el hecho De que pasan Cosas que no deberían de pasar Porque se te mueven las cosas No es normal que muevas cosas No es normal que veas Cosas que no están ahí O sea Y por ejemplo El tema de los poltergeist Es que no nada más Lo ven Y lo sufre La persona El adolescente En este caso Sino que todo su entorno Entonces está Pero ¿A tus papás No les pasó algo En ese momento? ¿Así de casualidad No te dijeron Ah pues es que A nosotros también Porque Porque si estuvo rara Su reacción Su reacción Como de un chinga Si te creo Vamos a echarle a vos Es que Es que saben Cómo soy yo Nunca Siempre he sido así Como muy estricto Sentido científico Y la chingada Y cuando me vieron Tan espantado Porque generalmente Estaba ya espantado El guitarrazo Lo sentí Yo sí estaba espantado Yo creo que me vieron Tan así Mal Que dijeron No sabes que Hay que Llegale Llamen al Vaticano Hijos de su fin Sí Muy bien A ver Pues la siguiente historia Nos la envía a cabo Nos la envía a cabo Pues O sea También esto Creo que Apoya más al punto Que les digo Que cosas fuertes A mí no me han sucedido Hasta ahora Esta es una de las Que creo que es Del Creo que Ya la conté También en un posmorte Es la historia familiar Creo que más Fuerte Respecto a lo paranormal Todo inicia En un pueblito De la entrada A Guanajuato Ajá Que se llama La Sauceda Yo ahí pues tenía Ahí vivía Mi abuelo materno Y tenía pues ya saben El ranchito ¿No? Y de eso que Pues es una extensión Súper grande De De terreno Y estar regados Como unos cuartitos Aquí Y otros allá ¿No? Y generalmente Pues íbamos en vacaciones De De semana santa Bueno En verano Donde fuese Las fechas ¿No? Entonces Estaba padre Porque pues era como Nuestro momento De De diversión Y de desestrés Porque toda mi familia Materna Hace muchísimas actividades Era con su proyecto 8x anual De familia Sí Pero de familia ¿No? O sea Acepto grado tranquilo Sí Porque pues no sé Jugábamos de que Volleyball Este Con globos de agua Porque pues El terreno se prestaba Y podías andar Hasta sin zapatos ¿No? O sea Era como que un súper Retiro espiritual Casi Y entre esos Entre esas cosas También que hacíamos Era mucho jugar Baraja ¿No? Que es algo Que mi familia Hace Desde hace mucho tiempo Pero Yo tengo un primón Específico Que se llama David A lo mejor Nos va a escuchar Y si no Le mando el podcast Saludos David Que él Históricamente Él ha tenido Muchos encuentros Paranormales De muchas formas Y muchos tipos ¿El diablo? ¿Le crees? Sí ¡Ay el diablo! ¡Ay el diablo! Estoy loco Y él pues Allá vive O sea Bueno vivía En ese pueblito ¿No? Ahí se crió Y todo Y Pues era como Mi primo Que veía Después de Cada vacación Pues ahí iba a jugar Con él Pero él Cabe recalcar Que es muy malo Para perder En los juegos No le gusta perder Entonces se enojaba Como cualquier niño ¿No? Pues haces berrinche Y este Y pues así Estamos toda la familia Jugando en Digamos en la sala Donde está La sala Y la cocina Que era Pues un cuartillo Y él se Se enojó Y fue como Que Ah ya no juego ¿No? Ya me voy Fue como Ah dale pues Llegale Y se salió A jugar Con otro primito Que pues tenía Yo creo Como unos cuatro años Se llama Cristian Y este Y pues se fueron Así como que A jugar al caballito Se lo cargó Así de caballito Y se salió Al patio ¿No? Y todos estuvimos Jugando baraja Y fue como Que ah ya Después de No sé Tres rondas Ya acabamos Y vamos a jugar Vólibol Entonces como Ah ok Entonces fue Muy muy justo El momento Perdón En el que salimos De que ya había terminado El juego Y salimos De ahí Y fuimos Hacia el patio Donde jugábamos Vólibol Y venía Caminando Nuestro primo Bueno mi primo Con el bebé Así en los hombros Pero venía llorando Y pálido Así pálido Y todos Y todos nos quedamos Así como ¿Qué onda Que te pasó? Se te cayó el niño Ajá Porque pues Estás de acuerdo Que podría pasar Cualquier cosa ¿No? Pues a un niño Y aparte en ese ranchillo También había gente Que era muy bully Entonces dijimos No sé si le Alguien le pegó Le inventó una piedra Porque estaban medio loquitos Entonces este Así como pudo Nos empezó a decir Es que el niño El niño Y nosotros como Pues que le pasó O sea ¿No? Pues el niño Que traías cargando Y dices No es que vimos A un niño Y todos como Pero ¿A quién no? Sí ¿Cuál de todo? Contexto Ajá Pero pues es Es ese miedo genuino Que tú le ves En la cara A las personas Y no podía ni hablar O sea estaba En shock Entonces Nos explicó Que en ese Recorrido Que andaban andando En el patio Hasta el fondo Del terreno Ahí están las habitaciones Donde todos nos dormíamos Así en bola O sea Muchas literas Y todo En esa parte De los cuartos Que estaban hasta atrás Se conectaba Hacia otra parte Del otro terreno O sea porque Estaban como dos terrenos Y se dividía Por una bardita ¿No? Y al final Había como una puerta Para pasar de uno a otro Pero realmente No era una puerta O sea solo estaba Como el marco Y mi abuelo Lo que hacía Porque tenía Animales O había perros Y todo Para que no se cruzaran De un lado a otro Ponía como Un este Que le dicen Tambor De colchón O sea los resortes Solo el esqueleto Del colchón Lo ponía como Tipo puerta ¿No? Para que no se cruzaran Nadie O sea ni los animales Entonces nos contó Que en donde Terminan los cuartos Vieron a un niño Como parado Que se les quedó viendo Pero pues se quedaron Así como que Pues Es el niño que pedó Que hace adentro De la casa ¿No? Entonces que los vio Y el niño empezó A correr Pero corrió Hacia ese colchón Pero que lo atravesó Ok O sea se pasó De un lado a otro Y lo atravesó Y ahí fue cuando Pues se quedó Súper Pasmadísimo Y en shock Y O sea hasta ahí Como que todos decíamos Como bueno Pues a lo mejor La típica ¿No? Se lo imaginó No sé qué Pero más tarde Ya por la noche El primito Que traía en los hombros Le preguntó a él Le dijo Oye David ¿Y quién era el niño? ¿O dónde está el niño? O sea le empezó También a preguntar Por el niño Entonces Los dos lo vieron Y hasta la fecha Pero los dos aceptan Que 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 Pues sí vieron algo Y después fue La típica Que sucede ¿No? Que en la noche Mi familia se puso a rezar Y echar agua bendita Y todo eso Pero Yo creo que esa sí Ha sido las experiencias Más Fuertes Porque Por ver O sea Sobre todo Por la reacción Que él tuvo Sí Que fue genuina O sea No No puedes tú Fingir ese tipo De expresiones De miedo En tu ruta Ajá Que te quedas en shock A lo mejor si fuera Los dos morrillos Venían espantados Es que El pequeño Pues no entendía Ok O sea No sabía que había pasado Pero no le preguntaron Después de él Ajá Sí le hemos preguntado Y pues él dice que sí Que efectivamente Los dos lo vieron Y Y pero no se sabe O sea Y después bueno Que fuimos aquí al museo Del duende Y todas esas cosas Que dicen que Los niños a veces son No los duendes Se aparecen como niños Sí Y tenemos la creencia Que ahí donde Vivía Antes mi abuelo Había muchos duendes Había duendes Ok Es una teoría Pero no sé Pero que los ha llevado A pensar en eso Porque Veía cosas parecidas Mi primo Hay otra Más cortita De un día Que él se estaba saliendo De bañar Porque hace cuenta Que la puerta Del baño Y la de los cuartos Estaba pegada O sea Así Pero entonces Este Que él se salió Del baño Pero Pues ahí Cuando se meten Muchos insectos Mosquitos Moscas Pues dejan Como una cortina Aunque la puerta Está abierta Dejan una cortina Para que no se metan Tantos insectos Entonces Él salió del baño Y antes de meterse Al cuarto Vio que la cortina Estaba como balanceando Pero Dijo No hay nada de aire Pero Que Parecía como si alguien Se estuviera colgando De la cortina Y se estuviera balanceando De la Pero porque saltaba Bien chistoso De la cortina Ok Y ya que Dejó de moverse Y ya él se metió a cambiar Pero que sí se veía Como Que algo así Pequeño Lo estaba jalando Ok Es como que hay varias Varias pruebas Que podrían ser duendes No sé Hasta que mi reporte Hasta que ese reporte Está chido A mí no tanto Lo pateas Y ya Se maldice Por cinco generaciones Se maldice 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 ¿Qué poderes Podría tener un duende? Pues intentado Hacerse chiquito Poder del amor El poder Que no lo veas No han escuchado Hay un episodio Hacerle nudos A los caballos A la gente Síguete burlándome Robarme mis audífonos Robarme mi cargador No han escuchado Hay un episodio De relatos De la noche De unos güeyes Que van a acampar A una A una cabaña Y encuentran Un hoyo ¿En qué pedo? Ya lo tapan Y les empiezan A pasar cosas Extrañas En la noche Pero Aparentemente Era como una madriguera Pues hay casos Creo que es en Cancún O no sé Construyen un puente Le tienen que poner una cabaña Porque si no se caen En los puentes Entonces pues Ajá Sí güey Sí los aluches Allá son los aluches Los aluches Pero bueno Continúa con tu historia Apolo Pasando de Fantasmas Y eso ahora también Duendes Ajá A posibles brujas Vamos para allá Vamos para allá Yo este Yo tuve una aparición Que después de investigar Apunta que fue De una bruja Porque estaba En Iskali ¿Este un palazo? Estaba en Iskali No sé si Si llegan a ir a Iskali Es una parte donde Está feo Pero Si llegan a ir Váyanse de ahí Por favor Tienen la oportunidad De ir Desaprovechen Muchas partes llanas Aparte no creo Que tengas conflicto Porque la misma gente De ahí podría aceptar Sí Y espérate Es que después Es por Cuauhtitlán ¿No? Haciendo Memoria Me acaba de llegar Que caí en cuenta Que era una bruja Porque hay casos De una bruja Hay una de las sagas Por así llamarlo De De un canal Que se llama Relatos de Horror Era la bruja de Iskali De hecho es una de las mejores Historias de terror Que he escuchado Nada más que está inconclusa O sea ya no No cuentan qué pedo Por esa razón Lo silenció la bruja Porque era de noche Ya era de noche Ajá Y este Es que era noche de terror Y te digo que Hay partes llanas Entonces había Había Hay edificios Parte llana Parte llana Edificios O una parte muy larga O sea como tipo Valdíos Hay baldíos así Valdíos Y en este caso Entre varios edificios Porque eran muchos edificios Había como una parte llana En medio de esos edificios Con mucha El sembradío Y este ¿Sembradío de cosas legales? Bueno Con hierba Ah ok De esa hierba No de la hierba Fea Así Todo feo Ajá Entonces Cuando paso por ahí En ese Exactamente esa noche Y por eso es que me percaté La luna estaba Hermosa Estaba muy grande Y me quedo viendo Y en lo que estábamos observando La luna ¿Pero quién es? Este Con quien estaba Ok Estábamos observando la luna Y este Y así como está Exactamente la dirección de la luna Abajo estaba el llano De repente Escuchamos ruidos Volteamos Y de la nada De la nada Sale Una Como ave Ave negra Con una Ahora sí que una envergadura Así como de ¿Qué será? Un hueco de lote Dos y medio No Serían unas alutas grandes Muy largas Como el buitre Que hasta se sentía Que era difícil despegar Por lo grande De las alas Ajá Entonces sale Imagínate ¿Qué tanto puede estar la hierba? Estaba como por acá La hierba de antes Sí es que crece bastante Como por acá Y entonces sale Y empiezas a extender Las alas Y le costaba volar Le costaba volar Y madre Y vemos como se va volando Y pasa atrás De un edificio Y quedas en shock Así como de Que acaba de pasar Y con quien me le digo O sea No solamente lo vi yo Los dos lo vemos Y ¿Lo viste? Sí lo vi Oh mames ¿Qué fue eso? Y yo luego ¿Sabes qué se me figuró? Como un cóndor Ok Son muy grandes Yo dije Pero no son endémicos Un águila Porque según yo Según yo En Potetlán Escalino hay Menos ahí Menos ahí Y empiezas Y luego Empiezas a pensar La parte lógica Un copilote Un águila ¿Qué puede ser? Pero estaba muy grande Parecía un águila Estaba muy muy larga Y le costaba volar Y empiezo a ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y empiezo a investigar Y empiezo a investigar Hasta que llego A lo de las brujas Empiezo a ver Lo de las brujas Del caso de Scully Y se supone Si no mal recuerdo Y si no Corríjanme Una de sus formas Sí De las brujas Es este De arrechuzas Es No, no es cierto ¿Sabes? No las maltratan Sí Como ajolote Y de repente De tanto que le costaba Volar Se cae Como el video Que le mandé Si lo vieron No mames Pero Ahí O sea No se catalogaría Ya como Un nahual Pues sí O sea Yo Yo le dije Que era bruja Por lo que Había una historia Detrás Y que Una de sus formas Que se pueden Manifestar Sí Aves negras Ajá Ok En el contexto O sea Es mucha coincidencia Además ¿Quién sabe Si fue el único Que lo vi Que días después El sembradío Estaba quemado Todo el sembradío Quemado Quemado Lo quemaron Ok Todo Todo Bueno Pero Los sembradíos Los queman Según Los queman Para volverlos a sembrar O sea ¿Cuántos años Estuve pasando por ahí? Dos A lo más Es que más bien No eran sembradíos Era un baldío Que creció la hierba Mejor dicho Era un baldío Creció la hierba Nunca lo quemaron Nunca le hicieron caso Ok Ves este diente Y de días después Lo queman A pinche brujas Todo lo que tocan Lo hacen mierda Sí Ese creo que es el más real Que he sentido Deja el otro Que me consternó Este es el más real Porque alguien Lo vio contigo Y además fue algo Muy cagado Inesperado Y se sentía casi La madre volando Verde Verde Y tú ¿Tienes alguna otra? O ya Cerramos Las últimas dos Son parecidas Es que son muy parecidas Porque es un tema Con los apagadores Ok Es que la primera vez Estaba jugando Con mi Ex cuñado Estábamos jugando Play Ajá Así en la noche Súper tranqui Y este era un cuartito Que se supone Que en ese cuartito Pues tiene fama De que pasan cosas Que es igual En la casa De mi abuelita Que ahí yo creo Que sí Han pasado bastantes cosas Han visto muchas cosas Ya para hacer coincidencia Ajá Entonces Estábamos jugando Y Ahí en la salita Donde estamos Tiene un bañito Y el apagador Está por fuera Ajá Entonces Pues casual Ahí echando El Call of Duty Y todo Y de repente Se movió el apagador Del baño O sea se prendió el baño Sí Y es de esos Que pues tiene que Tiene que Hacer Tirarle Ajá Y este Y pues los dos Nos volteamos a ver Fue como que Viste lo que vi Y yo ¿Cuántos años Tenía el vato? No pues Yo creo que Veintitanto O sea era de Veinticuela Ajá Y yo No yo estaba más chico Ah o sea Él era más grande Ajá Él es más grande Que yo Entonces Los dos nos quedamos Así como de ¿Qué cargaba de suceder? Y la segunda vez Fue justamente En esta habitación Cuando Nos acabamos de mudar Yo este No vivía aquí Bueno yo rentaba antes En otro lado Y este cuarto Se lo ocuparon Como de bodega Ya sabes Sí pasa Y este Y yo subí por herramienta Esa vez no me acuerdo Que quería hacer Y estos apagadores Que tengo No eran los originales Sino los típicos ¿No? De click Eran estos burgueses Así Touch Wi-Fi 3G 3G Ah no 5G Perdón Este Entonces subí Por un desarmador No sé qué cosa había Y justo en ese clóset Yo me metí Como acá a buscar La herramienta Y yo había aprendido Obviamente la luz Para buscar la herramienta Y De la misma forma O sea Se escuchó El apagador Y me apagaron la luz ¿Qué pedo? ¿Qué crees? La primera vez que venimos aquí Yo vi un niño asumado ahí Sí Tal vez era el duende Que me ayudó a organizar El clóset Es Dobby El Dobby Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansado Y este Pero sí En general Aquí también No han pasado cosillas Pero te digo No Digo ya genuinamente Y sin afán de mame Hace rato se los dije Hace escasas horas Cuando íbamos a ir a comer Eh La casa estaba sola Bajamos La casa estaba sola Bueno yo no sabía Que estaba sola Y Iba a bajar No me acuerdo Que iba a bajar No me acuerdo No me acuerdo Creo que iba a ir a hacer No no me acuerdo Ya nos íbamos Ya nos íbamos Pero escuché así como que Que alguien se acomodó en un sillón Como Como algo Un ruido O sea no te sabría decir Que fue Pero como Como que algo se azotó Como si se acomodaran en un sillón No sé Pues sí Han pasado cosas aquí Digo antes Eso no Tienes otra historia Pero no había nadie No Solo para ya como cerrar La historia es de esta casa Aquí mataron a 10 niños 5 ancianos Y 9 Antes era un panteón 9 perros 9 fetos De hecho Acá Atrás del letrero de noches de terror Hay dos fetos enterrados Bueno Como pequeño paréntesis Toda me sigue espantando De gente No recuerdo muy bien Se los llegué a contar Pero sí me sigue espantando Y te prende la compu Aparte de la compu El que apenas dijiste Que te acaban de abrir la puerta No abrieron la puerta Me han tocado Nos mandó Contexto Polo Nos mandó un audio A las 3 de la mañana Respirando bien raro Y diciendo que le habían abierto la puerta Sí me espanté esa vez Sí Sí me conté Estás teniendo flashbacks Sí me espanté esa vez A lo mejor me dormí O sea pero Nos acababa de pasar Lo que les contábamos De Querétaro De que nos tocaron la puerta También Es que aparte Es así Y fue en el cuarto de estos güeyes Ajá Pero contexto Doble contexto Polo le abrió la puerta Y le dijo Pásate Ah sí Y dicen que eso No se debe hacer Sí Entonces dije Verga Tú andas imitando espíritus A tu vida Así que no te quejes Sí Y este Bueno les decía Ya para finalizar Las historias de este set Ajá Este Cuando nació mi sobrino Que también es como Dicen de lo más común Que sucede con niños pequeños Bebés Y si no están bautizados Etcétera No creen Si nos quieren robar las brujas Este Mi mamá me cuenta Que estaba bañando A mi sobrino Con mi hermana En el cuarto Donde tú te quedas Generalmente Cuando te quedas a dormir Ajá Este Lo estaba bañando Entonces pues ya sabes Como que llenas la tinita Y debes tener una Una jarrita de agua caliente Para irla templando ¿No? Que no se vaya enfriando el agua Entonces lo estaban bañando Y pues Ahí Con mucho cuidado los dos Y dice que de repente Salió volando la tina Del agua tibia o caliente O sea Pero así como si alguien Le hubiera dado un manotazo Y hubiera salido así Volando Y el agua pues obviamente Estaba caliente Y empezó a salir todo el vapor Pero que se quedaron viendo Porque pues Lo bañaban entre dos personas Porque uno ya sabes Como que la agarra Y el otro le echaba Y la agüita Y no sé qué Entonces las dos estaban Entretenidas con mi sobrino Y el agua así Salió volando Y desde ahí Mi mamá empezó a poner De hecho en la entrada De mi cuarto No sé si han visto Que hay como imágenes En todos los cuartos Lo puso precisamente Por cosillas que ha pasado De ese tipo A la ver Pero desde ahí Pues ya de hecho No ha pasado nada Bueno mi mamá también Dice que ha visto cosas Pero pues No le creo No sé Yo pondría una imagen De Jesucristo Con la cara de Polo De Yared Leto No de Polo No la de John Wick Ah la de John Wick Ya le he visto Piano Rips Piano Rips Sí O de Taylor Swift Y de Tente En esta casa Somos creyentes Chico Pérez Pero así es A pesar de todo Aquí andamos Chico Pérez Mi patrón así El José Madero También tiene Una de José Cristo De hecho A cualquier famoso Le han hecho cantidad De esas imágenes Pero José Madero Muchachos Muchas gracias Por habernos compartido Sus experiencias Gracias por invitarnos Gracias Gracias por invitarnos A su programa Por tenerlos aquí Este No se olviden de seguirnos En redes sociales Arroba Noches de Terror MX En Instagram Y Facebook Y en X Arroba Nt- Mx TikTok Arroba Noches de Terror Punto No Arroba Noches de Terror Noches de Terror Mx Si quieren mandar historias Lo pueden hacer a través de Noches de Terror Punto Ya no beban alcohol amigos Y A ver A ti te pueden encontrar Como Como Arroba Marco U V L Z Q En Instagram Perfecto A ti A mí como Gaps Guión bajo TZ Tengo público Mi perfil Así que No pasa nada No pasa nada Ahí síganme No se preocupen A mí me pueden encontrar Como Arroba Y TZ Darkline O me pueden buscar Como Eric Rueda Por si se les complica Y escribirlo O está el enlace Ahí abajito No sé por qué me da Cringe poquito Decir mi Instagram Como que siento que es cuando Dices tu hotmail Y es como Bebita hermosita De hecho yo he estado Pensando en cambiar Mi Instagram ¿Cómo se está algo como hace un hotmail? ¿Ustedes? El mío es Darkline Arroba GabrielSolazar Punto ad Marco GameRomx 13 Si no está tan Bueno pero todos tuvimos Un correo oscuro Es que de hecho Ese de Darkline O sea no voy a explicar El por qué Es así A ver cuál es tu Gamertag Es que es lo mismo O sea es como Mi user regular Pero no está sacado De los huevos Es a lo que voy Si no está forzado No está forzado De hecho No eres Master Chief 32 O sea Sonará muy extraño Pero tiene mucha lógica No les voy a decir por qué es Pero tiene mucha lógica Bueno ya pasó tu pleca Si te manchaste Dice demasiado tiempo Para mi pleca La pone dos veces Y a mí Y a mí me pueden encontrar Como NoSoyAlex Guión bajo que Ahí en Instagram No sé Si tengan algo más Que decir Cuídense mucho Nos vemos El último viernes De cada mes en vivo A través de YouTube En el postmortem Nos vemos La próxima semana Compartan todo Compartan Danle like Bye Bye